Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues hay un tema bastante interesante que nos acabamos de dar cuenta y es que estamos muy familiarizados con las meme coins, por eso nos gustan, nos gustan las meme coins. Este es el octubre del 21, ¿vale? He oído que se han impreso otros 3.5 billones europeos. El valor del, fijaos, este es el valor del dólar respecto a los satoshis, como se ha ido, como cada vez un dólar vale menos respecto a bitcoin. Pero sobre todo este post, que creo que luego se borró, y es bastante interesante de este tipo, del rise, join rise, que el de vero puso cosas y luego desapareció en plan, me parece a mí que me van a dar por saco. Las scan coins se están volviendo más locas. Hay alguna que me ha sorprendido, 21 trillones de circulación, que son más, pero bueno, pongamos 27 billones europeos. No tienes un máximo, ¿vale? El máximo de capitalización es ilimitado, no existe. Solo hay un nodo, que es la Reserva Federal. Bueno, en realidad son 10 o 12, porque son de las 17 y 18 reservas federales que hay, o las 7 o 8, no me acuerdo cuál. Se ha minteado, se ha generado el 25% en los últimos meses. ¿Qué quiere decir? Que como hay una capitalización sin límite, lo más cercano es que cada vez se mintea más, ¿vale? Y solamente el 1% de los holtes tienen el 30%. ¡Ah, es una broma! Esto es el dólar americano. Y esto lo ponen los Macs, no lo ponemos nosotros. Fijaos que es bastante simpático. O sea, que esta es la meme coin, esto es todavía peor, esto es bastante peor que Siba o que Pepe o que Dogecoin o que todas estas las que hay. O sea, esta es bastante peor que cualquier meme coin que hay, porque al menos las meme coin tienen una capitalización limitada, ¿vale? Todos, digamos que todo está minteado, prácticamente todo. O sea que Siba es mejor que el dólar. Doge es mejor que el dólar, ¿vale? Esto, bueno, pues nos podemos encontrar que suele haber bastante gente que acumula, o sea, poca gente acumula la mayoría de los tokens. Pero, joder, sin límite de capitalización, solamente un nodo que puede fallar y en los últimos meses prácticamente se mintea casi la totalidad, pues esto nos habla que las monedas fiat son las meme coin del pasado. ¡Ojo! Peor que una meme coin de ahora. Esto es para haceroslo mirar, ¿vale? Fijaos que esta reflexión es bastante interesante. Puesta el 13 de marzo de 2024, fijaos que el día 13, los 13 de marzo, 11 de marzo son de achungos, eso solo hay que estar en la playa. Pero las scam coins existen y son más, y existen desde hace mucho tiempo, y estamos más familiarizados con ellas de lo que parece. Por esta razón nos gustan mucho las meme coins, pero son bastante mejor que el dólar. Un abrazo y hasta siempre. Promoción BIDFI, deposite negocia y obtén hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo, lo otro ya depende de vosotros, y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal.